Esto es Guerra, se ha propuesto a destruir a la competencia y no dudó en desarrollar un formato de cocina parecido al gran chef famosos. Una vez, ¿qué es lo que piden hacer? ¿Qué es lo que piden hacer? ¿Qué es lo que piden hacer? Verónica Linares y Rafael Cardoso se enfrentaron a Federico Salazar y Alejandra Baigorria. Ambas duplas prepararon una salchipapa. El chef Kumar llegó para evaluar la presentación y el sabor de los platos. 5, 4, 3, 2, 5, 10. Verónica Linares y Rafael Cardoso fueron los flamantes ganadores luego de 10 minutos de preparación en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! De inmediato las redes sociales se encendieron, calificando a esto es guerra de copia. Recordemos que el gran chef se cambió de horario y ahora compite directamente con el Realty Juvenil. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Red for YouTube.